Bienvenidos a la semana TIC, la noticia de un grave fallo de seguridad en el sistema de cifrado de las comunicaciones de servicios como el correo web, las redes sociales o la banca online saltaba mitad de semana agitando la red. OpenSSL es la librería de cifrado utilizada en numerosas páginas web y representada por un candado junto a la url en la barra de navegación. Heartbleed, que así se denomina su vulnerabilidad, puede dar acceso a los hackers y a los códigos encriptados a su descodificación, dejando al descubierto información personal utilizada para transacciones en línea como al realizar compras online o al incluir datos confidenciales en una página web. En una escala de peligro para la seguridad del 1 al 10, algunos expertos le han otorgado un 11 a esta grave brecha de seguridad en internet. Se calcula que un 17,5% de los sitios web que usan este candado tienen la vulnerabilidad, lo que no significa que todos sean inseguros o que hayan sido atacados. El fallo ya se está arreglando. Compañías como Yahoo han comunicado que se han visto afectadas. Otras, como Facebook, Google y Microsoft, están estudiando el problema. La principal recomendación para los usuarios, actualizar las contraseñas lo antes posible y asegurarse de que se está ejecutando el software de seguridad actualizado. La otra gran noticia de la semana ha sido el fin del soporte de Windows XP. El pasado martes, 8 de abril, Microsoft emitía el último parche de seguridad para este sistema operativo. Los últimos datos de Microsoft cifran en un 32% la penetración de Windows XP en las pymes españolas. Microsoft y los principales fabricantes de equipos recomiendan actualizar los equipos a sistemas más modernos, en última instancia Windows 8.1. Por su parte, los proveedores de seguridad alertan de los graves problemas de seguridad a los que se enfrentan estos dispositivos y algunos hablan de un potente e inminente ataque de día cero contra Windows XP. Al menos el fin del soporte de Windows XP ha tenido un efecto positivo en las ventas de equipos. Aunque volvieron a caer un 4,4% según IDC y un 1,4% según Garner, la migración de Windows XP y el aumento de la inversión corporativa evitaron que el descenso en las ventas fuera mayor. Esta ligera mejoría benefició a fabricantes como Lenovo que sigue liderando el mercado. Hoy sale a la venta en España el nuevo Samsung Galaxy S5. En IDGTV Lab podrás encontrar diversos vídeos en los que te explicamos las mejores funciones que trae este nuevo smartphone de Samsung, sus modos de uso privado en niños que permiten tener un mejor control de las aplicaciones y los contenidos del teléfono, su sensor de huella dactilar para activar algunas funciones, sus modos de fotografía o la posibilidad de utilizarlo como consola son algunos de los detalles que te contamos en estas píldoras que podrás ver en la página de nuestro laboratorio lab.idgtv.es. Twitter acaba de dar a conocer un nuevo diseño de sus páginas de perfil de usuario, la última de una serie de medidas prometidas por la empresa para celebrar sus siete años de existencia y hacer frente al mínimo crecimiento histórico registrado en el último trimestre. La iniciativa es una más en el propósito de la compañía por experimentar con nuevas formas de organizar los contenidos y de hecho supone acabar con el formato de scroll continuo que ha caracterizado al servicio de esta red social. Por ejemplo, los usuarios pueden colocar un tuit en la parte superior de su feed y los tuits que han sido más retuiteados aparecerán un poco más grandes para potenciar la interacción del usuario. Bajo el lema lidera la evolución Intel ha celebrado en Copenhague Intel Solutions Summit, una reunión con más de 500 partners platinum de la región EMEA. La movilidad, Internet de las cosas, el Big Data o la seguridad son algunas de las grandes oportunidades para Intel. También las grandes empresas tienen grandes ventajas en su aplicación de la tecnología para redefinirse y construir organizaciones más eficientes y sostenibles tal y como se insistió durante la celebración de este encuentro. Asimismo, se aprovechó para presentar al canal la nueva Intel, caracterizada por un nuevo CEO, una nueva marca, nuevo calendario de presentación de productos, nuevos mercados como los dispositivos para llevar puestos, Internet de las cosas o los servicios, también nuevos clientes y nuevos partners. Un evento que ha tenido mucho éxito con gran participación de parte del canal, con más de 16 empresas españolas y 4 portuguesas que han venido a Copenhague a conocer nuestras últimas novedades. Hemos tenido prácticamente el 99% de nuestros platinum partners han decidido venir al evento. Creo que también ha sido una gran oportunidad de poder darles a conocer las últimas novedades que Intel saca al mercado en sectores como la movilidad, la seguridad, el cloud, data center y el Internet de las cosas. Entre los productos que presentó la compañía se encuentra un dispositivo dos en uno para el mercado de educación basado en Windows 8.1 y con 8 horas de duración de su batería. Este tipo de equipo supondrá, según Intel, la reinvención de este PC en 2014. TED Data ha celebrado esta semana en Barcelona, Mític 2014, la tercera edición de su principal reunión con el canal de distribución que en esta ocasión contó con 80 fabricantes y 1.200 asistentes. Todos ellos pudieron asistir a diferentes ponencias tecnológicas y de negocio, así como ver las principales novedades de las diferentes divisiones del mayorista en el espacio destinado al área de exposición. Lo importante es que la gente se especialice, deje de ser generalista, deje de intentar hacer todo y coja cada vez más experiencia en segmentos de tecnología o de clientes concretos. Entonces nosotros ofrecemos algunas oportunidades para esta especialización en la parte de audio y vídeo con Maverick, en la parte de Mobility ahora con todo el foco que estamos haciendo en construcción de un canal para venta de empresa, no solo de producto de devices, sino también de soluciones, en la parte de infraestructura con Adlan, en la parte de software de diseño y en la parte de electrónica de consumo en cuanto a segmento de clientes. Esto uno y luego lo otro es el cambio de la tecnología, de la venta de producto a la venta como servicio, as a service, tanto de software como de infraestructura como de plataforma. Hay que empezar a adaptar la compañía para pasar de vender productos físicos, o sea, productos de venta directa, bien sea del servicio, bien sea del producto de hardware o del software, a productos que vendes como pago por el servicio, ya bien sea de infraestructura, plataforma, software, lo que sea. Y este es un cambio que se nos viene encima, que ha empezado con las grandes compañías directamente de algunos fabricantes o plataformas tipo Amazon, IBM, Microsoft, pero que está llegando, empezando a llegar ya a las capas de empresas medias de pymes de este país. HP, IBM y Samsung en el sector de tecnología y electrónica y correos, Indra y telefónica en el de telecomunicaciones, son las empresas más atractivas para trabajar dentro del hipersector TIC en España. Así lo recoge un estudio de Randstad presentado estos días. IBM es además la más atractiva teniendo en cuenta todos los sectores de actividad. Más de 8.000 profesionales en España han participado en este análisis con el que Randstad ha elaborado un ranking de los sectores y empresas que cuentan con mejor percepción para los trabajadores. Del 19 de mayo al 5 de junio se celebrará el foro online de marketing digital en el que se hablará sobre las últimas tendencias y metodologías en marketing online y se presentarán 15 grandes casos de éxito. Rodolfo Carpintier, Juan Merodio, Juan Carlos Mejía Llano, Elena Gómez Pozuelo o Pérez Rosales serán algunos de los profesionales que compartirán sus experiencias, hablarán de las últimas campañas que han realizado y de las metodologías de trabajo que funcionan mejor. En él participan 30 grandes expertos profesionales en activo de marketing digital y se van a presentar también 15 casos prácticos tanto de grandes empresas tipo Starbucks, Coca-Cola, McDonald's, Purina España, Valentine's, pero también de empresas más pequeñas, pequeñas y medianas empresas, incluso de emprendedores. Por ejemplo hay un caso de un arquitecto que es español y que tiene más de un millón de seguidores en Facebook y nos contará un poquito cómo ha conseguido llegar a ese nivel de comunidad. Puedes inscribirte en este congreso en idg.es barra marketing digital. Gracias a la colaboración de IDG Communications y directivos de España podrás beneficiarte de un descuento del 20% en el coste de la inscripción. Tan solo tienes que introducir IDG 20 a la hora de formalizarla. Además está subvencionado por la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, por lo que tu empresa podrá desgrabarse su precio. Llegamos ahora al final de nuestro programa. Tenéis todos los vídeos de la semana en nuestra web idgtv.es. Y no olvidéis seguirnos en redes sociales para conocer la llegada de nuevos vídeos. Gracias por vernos.